De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un camino Estuvimos con ese amor al hermano, perfecto No, si sé que perfecto es muy difícil Pero tratamos, tratamos de no hacerle el quito A esa persona que no me cae muy bien Tratamos y eso es lo importante El Señor ve lo que tú tratas Y cuando tú tratas es el Señor feliz Porque Él pone todo el otro esfuerzo que nos falta Siempre y cuando le hayamos dicho Vamos Señor, ayúdame Así que esa es la maravilla que tenemos Y ahora vamos a ver esta otra maravilla Que es la que me da esa luz La que me ayuda La que me complementa Y hoy día nos toca en primera de Juan Dos dieciséis diecisiete Y nos dice con tanto amor Porque todo lo que hay en el mundo Los apetitos desordenados La codicia de los ojos Y el afán de la riqueza humana No viene del Padre Ay, vamos a ser felices Si uso tal programa Si yo veo aquí Y si yo voy por aquí Van a ser felices Y vamos nosotros Claro, somos felices en el minuto Pero se acabó Se fue Y se fue la felicidad Se fue la alegría Se fue todo Esa es la felicidad que me da el mundo Momentánea Mientras tanto que como nos dice Pero cuando nos da la felicidad Que buscamos las cosas del Señor Es eterno Es siempre Esa alegría esperanzadora Porque está puesta en el Señor Está puesta en el amor de Él En el triunfo de la resurrección El mundo y todos sus atractivos pasan Hermanito Calcula esto hace más de dos Mil años que está escrito Y hoy día nos dicen lo mismo Y en dos mil años más O cinco mil años más van a decir Los atractivos del mundo Por favor No los sigamos No sean nuestros dioses Como nos están poniendo hoy día Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre En la paz En el amor En la unidad Así que hermanos queridos ¿Qué tenemos que hacer? Depende de ti Depende de mí El sí ¿A quién se lo doy? El sí se lo doy al mundo Me voy detrás de ellos Y de los placeres Y de lo que dicen Porque esta cosa es antigua O me voy con esta cosa Que ellos dicen que es antigua Pero es más verdad Y más actual hoy Esta palabra hermanos queridos Esta palabra es actual Es eficaz Es eficaz Hoy Ayer Mañana Porque la palabra de Dios No pasa nunca Y él dijo Yo voy a estar con ustedes Siempre Hasta el final de los tiempos No dijo Hasta que cumplas 10, 50, 70, 90 años No Siempre Esa es la maravilla Del Señor Que está ahí conmigo En los altos En los bajos En los sufrimientos En la alegría Cuando estoy con Él Cuando me entrego a Él Y cuando me alejo También está conmigo ahí Él esperando Que lo deje actuar Esa es la libertad Crística que tenemos Que el Señor Me respeta Nosotros decimos Hoy tantas cosas que pasan ¿Y el Dios qué hace? Bueno, si Él pone las circunstancias Nos da las alertas Y nosotros no hacemos caso No puede ir contra nuestra libertad Así que digámosle Hoy día Quedémonos con este 17 El mundo y todos sus atractivos Pasan Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece en el amor Para siempre Digámosle Señor, ayúdame A hacer siempre Tu voluntad Y no la mía Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir Su gran amor Yo sé que Dios Está aquí Yo puedo sentir Su bendición Yo sé que Dios Está aquí Que Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir Dios está aquí 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 Dios está aquí